Miren, miren lo que es esto Vamos a escuchar A ver ¿Ese estaba en el Barrio Norte? Que te digo Que eres tú y me da a mí Roberto Carlos Déjalo escuchar El mundo de los niños, llámate Está cargando este bambu Mi amor No, no, no Loco tenemos todos los barrios, ¿viste?